El barrio, vamos a empezar por el vaso medio lleno, digamos. Hay algunas cuestiones que se han mejorado, que se dieron respuestas a lo que es las demandas de los vecinos en cuanto, por ejemplo, a luminarias, algunas por Ramón Hernández, por Benito de Miguel, se han cambiado. No en sí, en la integridad del barrio, no en la totalidad, que eso es lo que planteamos muchas veces, que para las calles transversales del barrio haya luminarias. Hay muchas que están quemadas, que se han caído, no se han cambiado, pero, ya te digo, por Ramón Hernández, Benito de Miguel, se han cambiado o se han instalado luminarias. Faltarían en las calles interiores. Faltarían en las calles interiores. Se han puesto reductores de velocidad, eso era un reclamo que teníamos y lo hicieron. Se asfaltó lo negro, también fue un petitorio de hace muchos años, que bueno, estaba para el asfaltado, se pudo asfaltar. Hubo algunas cuestiones que se fueron teniendo en cuenta. Teníamos dos días de servicio de recolección de residuos y ahora nos agregaron un día más, tenemos tres días de frecuencia. También, cuestiones que de a poquito se fueron haciendo. Tenemos el transporte público. ¿Y en cuanto a los servicios básicos de agua, cloacas, faltan sectores donde se deba extender? No, también eso, bueno, se hizo cloacas y agua. Hace ya un par de años se completó la integridad del barrio, que también en su momento se hacía por consorcios. Bueno, se hizo como una obra municipal. Eso es todo lo que está bien decir, lo que se ha hecho. Pero, por otro lado, faltarían en cuanto a servicios esenciales el gas, que de hecho se presentó hace unas par de semanas atrás los vecinos del loteo de Anzipa, que está justamente por Ramón Hernández en el barrio de La Merced, presentaron un petitorio a Gas Junín para tener el gas natural en la zona y que se extienda también a todo el barrio en la integridad, porque también se ha hecho por consorcios y algunas manzanas tienen, algunos vecinos tienen y otros no, muchos no. Ahora tenemos la esperanza de que con la cuarta planta que se va a hacer de gas, se pueda acceder al servicio. Eso sería también una gran demanda y una gran problemática que habría que mejorar, que cubrir.